... Sigue siendo un enigma, aunque las pistas van hacia el mismo lugar. Lo que debía y lo que le debían, estoy hablando del empresario Pérez Salgaba, que apareció descuartizado, y aparecen otros datos. ¿Cuál es, Gustavo? Algo que nunca vi, Luis. Tiene que ver con que para la justicia, los asesinos de Fernando Pérez Salgaba hicieron esto, mirá. Acá había una casa. Esto es en General Rodríguez, ¿ves? Esto es lo que quedó de una casa. Casa que estaba hasta principios, mediados de julio. Y cuando los efectivos de la delegación departamental de investigaciones de la policía bonaerense, fueron a revisar el último lugar donde vieron con vida a Fernando Baezosa, encontraron esto. Donde estaba la casa había solamente cimientos. Derrumbaron la vivienda que está en un emprendimiento inmobiliario, un desarrollo inmobiliario, donde planean levantar un country. En General Rodríguez, en esta casa, habrían matado a Fernando Pérez Salgaba. Y así quedó. La derrumbaron. Y no solamente la derrumbaron, perdón, Luis, sino que se llevaron hasta los escombros. Qué raro, ¿eh? O sea, no querían que quedara un vestigio de nada. Nada. Ni una mancha de sangre. Nada. Ahí estamos. Ni una mancha de sangre. Lo acabás de decir, ¿no? Ni una mancha de sangre. Otro dato. Estuvo ya en Libares, en su momento, haciendo la cobertura informativa del lugar que había sido revisado por la policía, por el fiscal Marcelo Domínguez, el lugar donde se había concretado la reunión entre Fernando Baezosa y los dos ex socios. Bueno, vos sabés que me contaron que en la época donde se produjo esa reunión, el 18 de julio, los dueños de ese lugar, de ese desarrollo moderno, le dijeron a los salarios, tómense fraco tres días. O sea, no querían ni testigos, ni que quedara ningún vestigio de la casa donde se presume que fue asesinado. Nunca lo vi. ¿Quisieran desaparecer una casa para borrar la escena del crimen? Nunca se vio. O sea, voy a hacer la pregunta que vos estás diciendo implícitamente. Es una hipótesis. ¿Es muy disparatado pensar que en ese lugar asesinaron a Pérez Salgaba? De ninguna manera. Hoy es la pista más firme de las 32 que tienen los investigadores, es la pista más firme que subsiste hoy en la investigación. Investigan, se tiraron abajo una vivienda de Genaro Rodríguez y se llevaron los escombros para no dejar rastro de la casa. Podría haber sido la escena primaria del asesinato del operador financiero de la barra de la boca. Digo, escena primaria, porque la escena secundaria sabemos que es en Genaro Busquets donde abandonaron el cuerpo. Ahí no lo mataron. ¿Qué pasó con la camioneta, con las camionetas? Está perfecto el plural. El autor o los autores del crimen habrían escondido una camioneta Mercedes-Benz G500, modelo del cual hay muy pocos en el país y que usada cuesta 338.500 dólares. Cero kilómetro cuesta casi 400.000 dólares, 388.000 dólares. Según te lo había dicho el viernes pasado, Fernando Monaster, que es el abogado que te escribió, es una Mercedes-Benz G500, de las cuales, ¿sabes cuántas hay en la Argentina? No. 12. Nada. El parque de automotores es escasísimo. Exactamente. Aparece esta camioneta en la declaración de Maximiliano Pilepich, una de las dos personas en ver con vida por última vez a Pérez Algaba antes de ser asesinado. Recordemos, Pilepich declaró como testigo igual que Nahuel Vargas, no están imputados, pero son los últimos que vieron con vida a Fernando Pérez Algaba. Pasamos a la siguiente placa que preparó la producción. Para que ustedes tengan idea de cómo va la investigación, las contradicciones que hay entre lo que manifestaron los testigos, que repito, todavía no están imputados, por ahora son testigos, según la declaración de Pilepich. Acá vamos a entrar en las contradicciones. ¿Por qué son los dos candidatos hoy para los investigadores que todavía no los acusaron? La camioneta fantasma, que es esta Mercedes-Benz G500, es suya. Es el vehículo con el cual llegó a este campo de General Rodríguez, donde antes había una casa, para encontrarse con Fernando Pérez Algaba y con Nahuel Vargas. Pérez Algaba y Nahuel Vargas llegaron con una camioneta blanca que Pilepich le había prestado al empresario. Es la camioneta Range Rover blanca que fue entregada por Pilepich una semana, 10 días después de que se concretara el homicidio de Fernando Pérez Algaba y que está ahora en la DDI de Loma de Zamora. Me cuentan, esto hay que comprobarlo, que cuando iban a entregar la camioneta, y esto lo pongo en potencial, es cuando habrían abandonado el perrito. Claro. La mascota Cooper. Ahí en la zona de Villa Lugano. Ambos entregaron 60.000 dólares para saldar la cuenta de un monto total de una deuda que tenían con el trader o con la víctima. Sí, el que ha sido la... Pero, ¿sabes lo que pasa? ¿Quién da fe de que esto ocurrió? De que la entrega se hizo de esos 60.000 dólares. ¿Quién da fe de que en una escribanía de Castelar antes habían pagado 90.000 de los 150.000 dólares que debían? ¿Sabes por qué? Digo, ¿quién da fe? Porque la escribanía, los empleados de la escribanía dijeron que ahí no se hizo nada. No vieron nunca la plata. O sea, todo muy... Raro. Muy videoso. Muy turbio. Seguimos con las contradicciones del testigo. Que puede pasar a imputado. Días antes se habrían reunido en la escribanía de Castelar donde entregaron 90.000 dólares. Esto directamente descartaron. La escribanía no lo ratificaron. No da fe. No da fe. No da fe de esto. Dice, no, acá vinieron, pero yo no vi ninguna plata. Es contradictorio. Dejaron a Pérez Argaba solo, me refiero a Vargas y a Pilepich, con la camioneta Mercedes Benje 500 y se fueron junto a Nahuel Vargas en la camioneta blanca. Vas a dejar una camioneta como esta de 400.000 dólares con la plata en un lugar donde no hay nadie, donde a los cereales le dieron franco durante tres días. Y solo porque el que sería la víctima dice, déjenme solo, me voy a ir a buscar a alguien. Raro. O se tomaba un auto y lo dejan con 60.000 dólares en un lugar desolado. Bueno, ahora te voy a dar más información de esta camioneta. Volvieron a buscar la camioneta que estaba ahí, pero el empresario ya no. A ver, no da precisión en su declaración testimonial. Y esto no, a ver, me dirijo a quien seguramente se va a sentir aludido por lo que estamos hablando acá. La camioneta, en la declaración la pusiste vos. A vos te hablo que sos el que declaraste como testigo. No te obligó nadie a mencionar lo de la camioneta. Después, lo que pasó es que este testigo no pudo explicar cómo fue que volvió a buscar la camioneta, cómo llegó al lugar, por dónde se fue. Lo que tienen por acreditado los investigadores es que no se fue por el camino principal donde hay cámaras de seguridad. Se fue por un... Ese camino principal sale a la ruta 6. Límite entre Genaro Rodríguez y Luján. Se fue por otro camino. Por un camino vecinal, roto, poseado, que sale a la ruta 7 donde no hay cámaras de seguridad. Entonces, todas estas contradicciones están sirviendo para abonar la sospecha de que este hombre fue más que un testigo. Todavía no lo acusaron, ni a él ni a Vargas, pero les voy a recordar algo. Él era el desarrollador comercial de ese emprendimiento inmobiliario donde iba a funcionar un country, un barrio privado. Él tenía acceso a todo lo que tiene que ver con ese lugar y conocía los caminos y sabía cómo salía sin que lo vieron. Ahora, ¿dónde está la camioneta Mercedes Benja 500? Ahora te voy a dar una pista. En el estudio notarial donde se habría efectuado el primer pago de la deuda de los empleados aseguran no haber visto una operación como la que describieron los testigos. Si ni siquiera dicen, mejor dicho, si usan la expresión ni haber visto es que no existió la nada misma. Pero si no, no protocolizá nada. Documentos, no entregaste un pagaré, nada. Ponele, rarísimo, que una escribanía preste el lugar informalmente para que se haga la operación pero no certifica. Puede pasar con algún cliente. Nada, ni lo vieron. Exactamente. Mirá, cuidado con esto. De esto nos enteramos ayer. Testigos del hecho recibieron amenazas una vez que empezó la investigación. A ver, me dijo a los policías que están en complicidad con los asesinos de Fernando Pérez Salgaba, dejen de amenazar testigos. Sabemos que la policía está detrás de esto. Sabemos que hay policías que están protegiendo a los asesinos de Fernando Pérez Salgaba. Sabemos que son policías de la zona oeste del conurbano. Dejen de amenazar a los testigos, de mandar mensajes por WhatsApp, de ir a hacer procedimientos con los equipos de entrenamiento de boca, porque detrás de esto hay un jefe de un sector de la barra brava de boca. Dejen de intimidar a los testigos, porque tarde o temprano la verdad se va a saber, por más que hayan derrumbado casas, por más que estén escondiendo la camioneta Mercedes Benz G500 que vale casi 400 mil dólares, días antes del asesinato le dieron tres días de franco a los empleados del emprendimiento inmobiliario. O sea, como para que no quede nadie ahí que pueda dar fe de lo que ocurrió justamente en ese desarrollo inmobiliario. Ahora, ¿cómo se va reconstruyendo todo? Hay una presunción, o mejor dicho, una hipótesis preferida de que ahí lo habrían matado. Se sabe dónde podría haber sido asesinado, se sabe dónde se encontró el cuerpo, se sabe de la desaparición del perro y el tema del rastreo de los celulares. O sea, se va encerrando la posibilidad de desentrañar. Me diste pie con el tema de los celulares. La última señal del teléfono de Pérez Salgaba se había registrado por lo que sabíamos acá, en General Rodríguez. Pero apareció otra, contemporánea a esa, que es del 18 de julio. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En Hurlingham. ¿Quién vive en Hurlingham? Los dos testigos. ¿Quiénes viven en Hurlingham? Los dos ex amigos de Fernando... David Vargas, perdón, Vargas. Exactamente. Todavía no hay nada contra ellos, pero hay un cúmulo de contradicciones y otro detalle. A la camioneta G500 la tienen grabada entrando a una casa. Nada más. La van a ir a buscar, esa camioneta va a dejar de ser pronto un vehículo fantasma porque saben dónde está. ¿Y saben dónde está? ¿Sabes por qué? ¿Por qué la esconden en ese lugar? Para que no llegue el rastreo satelital. Para que rebote la señal. Pero todos saben, acá todo se sabe vinculado a este caso. A ver, se van levantando las capas, Luis, sobre este pilleo que tiene tintes mafiosos. Porque lo que me contaban también ayer es que el lugar del descarte es un mensaje. Un mensaje y apunta a un objetivo claro, tratar de desviar la investigación del general Rodríguez a Loma de Zamora. Impactante, Gustavo. Y acá, mirá, ¿qué puede pasar con los ex socios? Podría pasar que se conviertan de testigos a acusados por todas las contradicciones en la declaración. Lo que pasa es que no hay una prueba material más allá de que hayan derrumbado la casa. Es la hipótesis número 32 la que apuntaría a los ex socios por las contradicciones y elementos de ruido que tiene que ver con esto. Revisaron más de 332 mensajes y audios en los que los ex socios aparecen y amenazan a la víctima y también son víctimas de amenazas de parte de Fernando Pérez Elgaba. Muchísimas gracias, Gustavo. Por favor. Bueno, el 17 de agosto ¿vas a San Cayetano? Pues sueles ir habitualmente a San Cayetano. Sí. Sí.